Corazones rotos que no quieren ya vivir. Corazones rotos, llenos de dolor. Corazones rotos de desilusión. Aposté y perdí, esa es la verdad. Entregue cariño y mis ansias de amar. Todo fue tan bello, como imaginar, que alguien como tú, que alguien como tú, me hiciera tanto mal. Corazones rotos, yo los vi llorar. Hoy soy uno de ellos, en mi soledad. Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volverá a amar. Corazones rotos, yo los vi llorar. Hoy soy uno de ellos, en mi soledad. Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volverá a amar. Lucho y algún amor. Música 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 Gracias por ver el video.